Un agradecimiento muy grande porque Morales... El centro que le queda a Melero... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Levante! Sobre el minuto 26. Una jugada fortuita podríamos decirle porque fue un pase profundo y un centro que se desvió. Que Melero falló en primera instancia, la defensa estaba dormida y eso que le elogiamos hace un par de minutos. No nos digan nada después, pero Melero tuvo capacidad resolutiva y lo venció Unai Simón para el 26. En este partido de ida a las semifinales de la Copa del Rey, Levante 1, Aleti de Bilbao 0. Tiene injerencia Melero en el armado de la jugada. La van girando la maniobra de un lado al otro. Eso también te permite a vos que el rival se pueda desordenar. Y justamente el del primer pase es el que hace el último. De frutos, Inigo salió a tapar una zona muy alejada, no hubo relevo. Geray llega tarde, la pelota lo supera a todos y ningún mediocampista se incrusta como para ocupar la zona. Y ahí Melero tiene hasta la posibilidad de errarle para después rectificar y convertir.